¿Qué está haciendo usted allá? Estamos Campeñándole a este queso Esto en Bogotá le llama queso ¿Queso? Sí ¿Queso? ¿Por qué? Aquí en Medellín le decimos vida ¿Cuánto lleva? 32 años Había antiguo en esto Toda la vida campeñando en esto Llegué aquí el 3 de mayo del 80 ¿De dónde vino? En Chocó, soy chocuano Ah, qué bien Pura fuerza chocuana ahí Para construir la ciudad Ah, sí, 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 claro Vea, todo poblado, picado, sabateta Todo, ya le digo yo Somos exportación también Mucho trabajo, ¿o qué? No, 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 no No, 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 no Muy bien, muchachos, ¿oyen o qué? Bien, de todos, ¿cómo estás? Ey, sin contar, hermano Fui a cobrar esa liquidación Y no me la quisieron pagar Ey, cartinero, ¿no hace pesa? Sí, hermano Nosotros cortamos un millón de pesos La quincena Tú sabes que el piloto se mata mucho ¿Y qué pasó? Que me dieron 600 mil pesos Con esa plata quería hacer un video de una de mis canciones, hermano Pero yo veo que así como esa empresa no quiere pagar bien No va a ser posible ¿Vas a dejar el proyecto ahí o vas a querer seguir adelante? No, mi hermano Yo voy a seguir con los sueños, hermano Trabajo en sol a sol Porque yo no tengo plata Me tocó meterme a esos huecos Con la barra y con la pala Me tocó meterme a estos huecos Con la barra y con la pala Con la barra y con la barra Sí, buenos días Buenos días, hombre ¿Con quién hablo? Ah, con Néstor Arboleda Lo que pasa es que Un amigo me comentó que Ustedes ya hacían video Sí, sí Nosotros hacemos videoclips Más que todo de hip hop ¿Por qué? No es que estoy interesado para hacer un video ¿Un video? ¿Y es un video de qué? De vallenato Un video de vallenato Ve, nosotros con ese género Nosotros nunca hemos trabajado Pero bueno, cuénteme ¿Qué es lo que tenés en mente Don B de Néstor? Una letra Sí, la canción ya la tengo Apenas necesito hacer video Yo creo que podemos cuadrar algo Pásese por acá Bendito sea tu padre Que te engendró Bendita sea tu madre Que te parió Se cuida, mami No, yo voy a reclamar mis liquidaciones Graben lo que puedan grabar ahí Que ahora nos vemos Mi nombre es Néstor Arboleda Vengo de Izmina, Chocó Donde allá se trabaja mucho la minería La agricultura y la pesca También se ve mucho Y llegué aquí a Medellín Hace 22 años Donde empecé a traer la construcción Sube Ese trabajo de las pilas Que nosotros hacemos Ese trabajo es peligroso Antes de levantarme de la cama Le pido a Dios Que me vaya muy bien Hay ocasiones Que sí Muy amargo El momento es amargo Pero hay otros momentos muy buenos Y ahí he podido sostener la familia Y aquí en Medellín He conformado un grupo vallenato Donde me toca componer Cantar Y tener buena comprensión Con los amigos Sí, una buena amistad Y así sobrevivimos Trabajando construcción Cantando Cuando nos contratan Con el grupo vallenato Sí Y ha sido un sueño Que desde pequeño Yo quise ser Cantante Miren 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 La página Voy Bienvenido Mucho gusto María Mucho gusto Ale Díaz el hombre ¿Cómo está? Ale Díaz el hombre Me llamó Me muero Preguntar que antes Que le llamamos videoclip Porque yo le dije Que estoy en cuenta Del videoclip Con el videoclip Sí Porque él es como Canto autor de ballenas Y yo le dije Pues ballenas Nunca hemos trabajado Otra cosa Es que el idioma Es que mi labor No no alcanza Yo le dije No, pues Acá nosotros Tampoco tenemos plata Acá es como Un asunto De negociar bien Las ideas Y si vemos Si podemos Hacer un proyectico Interesante Aquí con el hombre Sí Aquí trae Si quieren Lo escuchan Hay una muchacha Que para tranquilo Sí Ay Ciro y Barwell Escuche la nota De tu primo John Freddy Y Omar Los fileros Ahí están los camarógrafos Para la actividad De lo que estaba hablando Álvaro Con ese Los videos Que iba a firmar Sobre La actividad De los fileros Mi papá A mí me enseñó A trabajar Siempre en la mina Y hombre Mi papá A mí me enseñó A trabajar Siempre en la mina Y hoy vine Para reclamar La liquidación Y no me quisieron Mostrar cuánto Viene de liquidación Ni nada Sino que firme Ahí una orden Para consignar Y listo Cuánto habían acordado En esta obra Para el pago 850 quincenal Y nos llegaban 460 Y cuando nosotros Reclamamos Empezaron a hacer Una lista Para echarnos A la cantidad Que reclamamos Que no podíamos Reclamar Lo acordado Y para mí Son muy inserios Estas gente Si no valoran El trabajo De los fileros Y cuando usted Va a reclamar La liquidación Que le dijeron Me dijeron Que no Que posiblemente Entre 15 días Que no hace Con seguridad Sino es que Era una vaina Como evadiendo A uno Como que Quedélo sacar De la oficina ¿Y ahora usted Que va a hacer? No, llevo los papeles Para otra empresa Y otra cosa Que ya uno No puede reclamar Un derecho Como trabajador Si usted reclama Entonces ya lo quitan Que usted Es el que Es el que Hace la gente Que usted Que hace indicado Que usted Que una cosa Y la baja Entonces Pues lo van Aplacando a uno Porque como uno Y ese Tiene una necesidad De cambiar No voy a decir Cuando no está El trabajo normal Pues cotiza Porque algún día Dice que se va a jubilar ¿Cierto? Es como el interés Digamos que En el caso de ustedes Si la jubilación No está muy segura ¿Qué opciones Se plantean Ahí para hacer Cuando ya tenga 60, 70 años O cuando ya el cuerpo No me dé ¿Qué voy a hacer? Digo yo pues Que tiene que ser un milagro Como de Dios Que uno llega Un chance Una lotería Para uno salirse Y retirarse Eso de una vez ¿Por qué eres linda? Precisamente muchachos Yo les había dicho A ustedes Para que lo organizaran Primero que todo Me obligo a meter Me obligo a meterme aquello hueco, con la barra y con la pala. El que tiene la plata manda, el que tiene la plata manda. Como yo no tengo plata, no soy rey de las muchachas. Como yo no tengo plata, no soy rey de las muchachas. Yo me llamo Aurelicio Palacio, nací el 30 de junio de 1965 en el departamento de Chocó. Desde la edad de 12 años me levanté trabajando la mina hasta los 18 años. Y ahí fue que me vine para Medellín y me metí en el puente de las pilas. El 99% de las pilas las hace la raza negra. Nosotros los afros venimos de una cultura de la minería. Y también por la falta de oportunidad. Es un trabajo que nosotros lo hacemos brutalmente, que es la parte sucia. Pues las pilas es un negocio que nosotros lo hacemos, pero siempre hay un contratista que contrata con la empresa. Ese contratista le contrata al ingeniero y los pagan por metro unitario. Por decir, alguna pila de 1.20 lo están pagando en estos momentos a 50.000, otros lo pagan a 55. Una pila de 1.50 la pagan por ahí a 60, 70.000 pesos. También los pagan lo que es la cuestión de las piedras. Si es una piedra grande vale, pues decir algo, 5.000. Si es pequeña, valen a 3.000 pesos. Todo eso son cosas que uno ya la arregla con el ingeniero o con el contratista. No, no lo hemos pagado. Nosotros trabajamos más alta aquí. Es una piedra grande. Normalmente la población que hace este tipo de trabajo es de origen chocuano y no nos podemos olvidar que el trabajo que ellos desempeñan en esas regiones es minería y la minería tiene que ver también con socavones, con excavaciones a profundidad, bajo tierra, donde ellos están encontrando el sustento y el recurso. Ellos vienen con ese ADN impreso en su sangre. Están adaptados a un clima tropical húmedo, que es el mismo que se siente en la excavación bajo tierra. Es un trabajo pesado y todos sabemos que la raza de color tiene esa capacidad de desarrollar un trabajo fuerte y pesado, como es el de las pilas. Es un trabajo riesgoso, ellos también son muy aventurados. En cambio, los que vivimos en la región andina somos un poco más temerosos y un poco más respetuosos de enfrentarnos a ese tipo de actividades. Por eso no es tan común que el denominado blanco ejecute ese tipo de labor. La mayoría son morenos, pero también hay muchos blancos que camilla las filas. A nosotros también nos rinde, pero no es lo mismo que a ellos. Pero siempre damos la talla también. Cuando estamos así, en pareja, él y yo, como nos han puesto ya varias veces, nos rinde también igual. La mayoría de las personas que son morenos son los que les más les gusta la fila porque dejan más plata. La cuestión de la excavación, lo pagan muy bien. Entonces persiguen mucho de trabajo por la cuestión de que ganan buen dinero. Lo que más da ganancia es las pilas. Pero así como las pilas tienen ganancias, tienen riesgos. Entonces el problema es que hay en una pila. Más que todo, yo me acostumbré, pues, más que todo, voy al almazón. A las pilas casi no les llama la atención por los riesgos que uno tiene en esas. La vía que conduce de aquí en Medellín hacia Chocó, se los mató dos compañeros. En finaba Hernán y Óscar Becerra. Óscar Becerra era el contratista y en finaba Hernán era un compañero de trabajo. El trabajador bajó, le pidió, llamó al contratista para que bajara a verificar porque buscaba acortarse después la respiración. Y cuando bajó el contratista ya estaba el compañero allá tirado. Y trató de auxiliarlo a él, de amarrarlo y en ese momento también quedó él allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo trabajé en esta obra fue como en el 2000, donde nos tocó hacer 20 pilas allí, terrenos muy inestables. Se bajaron a 12 metros. Hubieron pilas ahí que se llevaban hasta 200 bultes de cemento. Porque hoy hacía, la marcaba de 1.20 y al otro día amanecían de 3 metros. Allá los compañeros siempre vivían pendientes de los otros para que no se van a quedar allá abajo. Esto fue una experiencia muy amarga ahí. El trabajo aquí fue muy buena porque la plata se vio, el terreno fue más estable, menos trabajo pasábamos para construir las pilas. Al contrario del otro edificio, más duro allá y la plata la detenían. En cambio aquí sí se vio el dinero y estas pilas bajaron 10 metros. Esto fue construido en el 2003. El ingeniero que hizo esta construcción aquí, hizo un buen equipo de pileros. Vimos este edificio, el que sigue allá al fondo, el otro en Pilarica. Y cada vez que le sale trabajo al hombre, ahí mismo nos contrata. Y nosotros nos sentimos muy a gusto con el señor. Este edificio queda en un buen terreno. Yo soy testigo que fui uno de los pileros que metió la barra aquí con fuerza y con ganas. Documental Pileros. El ejercicio que estamos haciendo hoy se llama una cartografía. Es construir con los mapas. Lo ideal es que podíamos conversar del lugar en el que nacimos, por donde hemos paseado. Esas historias que hay en esos espacios. En la casa, porque dice que soy mujeriego, por allí me contó un amigo que te vieron besar. Espiras, ánimas, kitlo, tarot. Porque desde que tenga memoria cuando los mejores momentos hayan. Es donde uno va a pasar las vacaciones, todo el mundo va a dejar sus problemas a un grado y va a divertirse. Por eso me gusta el Chocó, me gusta mi tierra natal. Y el sitio más especial de Medellín que encuentro es el Parque Berrío y el Parque San Antonio. Yo cuando me quedo sin trabajo, el punto esencial para nosotros conseguir, nosotros los pileros, trabajo aquí en Medellín, es el Parque Berrío y el Parque San Antonio. Y Lucila, las hermanitas de Amanda. La verdad, la verdad que las pilas es un trabajo que es difícil, duro, pero eso es lo que nosotros sabemos hacer y en eso es lo que nosotros lo debatimos. Y ahí es donde nos ganamos la vida. Que hay partes donde le pagan a uno un pesito más, pero igualmente uno ahí se tiene que acoplar. Ahí nos toca que escoger cuál es el precio que nos dan que es favorable para uno o cuál es el precio que uno dice que no puede hacer el trabajo. Ellos en cierta forma son muy defensores de sus derechos y de sus deseos. Negociar con ellos es un poco complejo en la medida en que ellos no quieren estar sometidos y sentirse, como usted mismo lo expresaba anteriormente, esclavos. Y me dice, larguese la casa, porque usted ya no sirve para nada y te gastas todita tu plata. Porque usted ya no sirve para nada y te gastas todita tu plata. A la Disque haciendo especialaran es eso ni una Yo me llamo José Alfredo Garguín Rodríguez. Vengo de Chocó, Quildó. Tengo aproximadamente 20 años de estar trabajando en la pila. Mi nombre es Nilsson Tello Mosquera. Nací en el municipio del Cantón de San Pablo, Carío. Me crié en Quildó y hace por ahí 23 años vivo en Medellín. Luis Fernando Ibargüen Ruiz. Vengo de Condoto, Chocó. Mi nombre es José Ibargüen. Soy nacido en Ismina, Chocó. Mi nombre es Antonio Pastrana. Yo vengo de Montería, Córdoba. El sueño mío es sacar a mi familia adelante y construir cualquier negocio por ahí. Y si Dios me ha dado la vida, pues es todo el sueño mío. Cuando era chamaquito, mi mayor anhelo era ser astronauta. Ese fue mi mayor anhelo. Cuando era pequeño quería ser deportista, jugar fútbol. Me gusta la culinaria y desafortunadamente no terminé los estudios. Pues de Che. El sueño mío era ser piloto. No se pudo porque es una carrera que vale mucho. Me gustaría montar un negocio de mi propia cuenta. O sea, como en el centro conseguíme de pronto un carrito y vender frutas, vender jugo o montar un restaurante. No soy rey de las muchachas. ¡Aplausos! ¡Bravo, cámara! ¡Tres, dos, uno! Estoy enamorado de una linda chocuana. Tiene cara linda y un bello cuerpazo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Linda, porque eres linda, bella, porque eres bella mujer Linda, porque eres linda, bella, porque eres bella mujer Bendito sea tu padre que te engendró, bendita sea tu madre que te parió Bendito sea tu padre que te engendró, bendita sea tu madre que te parió Carlos Daniel y José Fernando, los hijos del cantante Y hombre Laura y Johnny, los hijos de C.N. Murillo, con cariño Patricia y Emi, son mi adoración Eres tan bonita como una estrella Tú eres mi reina, tú eres mi luna Solo le pido a Dios que te traiga a mi lado Para consentirte mi linda chocuana Solo le pido a Dios que te traiga a mi lado Para consentirte mi linda chocuana Ay, bendito sea tu padre que te engendró Bendito sea tu madre que te parió Bendito sea tu padre que te engendró Bendito sea tu madre que te parió Linda, porque eres linda Bella, porque eres bella mujer Linda, porque eres linda Linda, porque eres bella mujer Bendito sea tu padre que te engendró Bendito sea tu madre que te parió Bendito sea tu padre que te engendró Bendito sea tu madre que te parió Carolina y Omar David Los hijos de mi compadre Omar Bendito sea tu madre que te engendró 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 Ni libre ni asalariado era el afrodescendiente que trabajaba en las pilas de cimentación de los edificios, puentes y estructuras que habitamos. Se dice que los afros respiran mejor bajo tierra, se les considera aptos para el trabajo físico, se argumenta que ganan bien y se enmascara la larga trayectoria minera heredada del esclavismo, las difíciles condiciones de trabajo, el porcentaje exagerado de comisión con el que se queda el contratista y no el trabajador, y el racismo estructural que revitaliza la pobreza de los afrodescendientes, llegados de Chocó a otras ciudades a reemplazar a sus antecesores. Por otro lado, tampoco era un asalariado regular, la insumisión que los ha caracterizado los lleva a buscar niveles de autonomía ante jerarquías de mando, les ha dado fama en el oficio de que trabajan cuando quieren, de ser hombres que se sindicalizan rápidamente porque no se someten a los costos de un negocio que cada vez se deprecia más y hace unas décadas permitía mayor rentabilidad, cuando todavía no era disputado por obreros mestizos que entraron a pauperizar el trabajo recibiendo lo que se les da por la pila. Yo trabajo en sol a sol porque yo no tengo plata. Yo trabajo en sol a sol porque yo no tengo plata, me obligo a meterme aquello hueco con la barra y con la pala, me obligo a meterme aquello hueco con la barra y con la pala. El que tiene la plata manta, el que tiene la plata manta, el que tiene la plata manta. Como yo no tengo plata, no soy rey de las muchachas. Como yo no tengo plata, no soy rey de las muchachas.